hola qué tal buenas tardes por aquí estamos dando cuenta sus amigos apreciados de la sierra vamos a mandar una petición de mañanitas con mucho cariño para aidé con mucho cariño le mandamos felicitar en su cumpleaños claro que sí ella es bueno aquí le vamos a mandar viejo en robinson andrés guerra la mañanitas para su mamá recuerde que no había dicho que el 25 de febrero y apenas nos desocupamos ahorita todavía es 25 de febrero entonces vamos a mandarles a donde estamos a su mamá hay de hasta y lapel cuarta región de chile y ahí le van las mañanitas para su mamá y esperemos la disfrute de parte de sus amigos apreciados de la sierra y dice más o menos así qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los reyes señores con jazmines y flores este día voy a adornar hoy por ser su cumpleaños que venimos a cantar ahí quedó muchas felicidades para la señora aidé y saludos al viejón andrés hasta chile esperamos que la pase muy que vaya pasado muy buen día en compañía de su familia familia señor aidé muchas gracias felicidad bien somos amigos apreciados de la sierra ánimo